Buenos días, ¿cómo están? Soy Gustavo González Estoy aquí en el taller Sobre el tablero de pintura Pero necesito ya dejar secar estas capas Para luego conseguir ya los colores finales De este cuadro que se llama Brillante Así se llama, es un zapatero Un zapatero de una calle del centro de Lima Y es como un homenaje Pero bueno, para hacer el cuadro Tome varias fotografías del personaje Voy a retirarlo un momento Una de las fotografías es esta Está muy interesante el perfil, ¿no? Apenas lo vi, lo imaginé como un posible tema Para un cuadro, para un retrato, un ambiente Bien, pero ya teniendo el cuadro terminado Me da un poco de pena quedarme con todas esas referencias Usualmente no debería enseñarse las referencias de los cuadros Pero en este caso Vamos a hacer un estudio anatómico En base al rostro de Brillante Entonces voy a colocarlo por acá arriba Es un perfil, ¿no? Acá tengo una hoja Creo que sobre esta hoja Es una cartulina asadipal Que es bien suave Es decir, no tiene grano Y sobre ella ya iré haciendo las elaboraciones Vamos a ver Necesito sostener ahí la cartulina Y voy haciendo el perfil Y lo vamos anatomizando Espero no demorar demasiado Bien, tengo un grafito Un grafito 2B Para iniciar acá, ¿no? Entonces pienso hacer el perfil acá Y si yo necesito otra capa Puedo estudiarla por acá ¿No? Porque sabemos que los músculos de la cara Funcionan por capas Hay algunos músculos que están bastante internos Entonces sobre todo lo que vamos a revisar es La musculatura Entonces trataré de ir directo Al esqueleto Y luego ya mostrar La capa de músculos En la etapa formativa Siempre se prefirió a los ancianos Para hacer los estudios de anatomía Por su piel pegada a los huesos Entonces yo voy planteando Un encaje Tienen unas arrugas aquí Que muestran Su esqueleto cada vez más pequeño En los ancianos El esqueleto Se acorta Se reduce en tamaño Debe ser un señor De más de 80 años Antes de entrar en más detalles Lo que voy a hacer es Otra vez hacer Estas medidas acá Estas medidas La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Elaborar fino con un pincel posiblemente o si no un esfumino Aquí hace el recorrido cigomático Y ya se ven los relieves Progresivamente voy haciendo estos relieves un poco más suaves En cuanto al contraste, el valor La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.